La reciente aprobación del dictamen de la reforma al poder judicial en algunas entidades pues ha generado preocupación entre representantes de la iniciativa privada quienes alertan sobre los riesgos de concentración del poder y pérdida de independencia entre los poderes. Esto lo indicó el empresario Carlos Elizondo. También señaló como principal preocupación que estas reformas pues permitan al Ejecutivo ejercer un control sobre el sistema judicial, tal como ocurría también con el autoritarismo del pasado. El empresario Carlos Elizondo señaló que los empresarios consideran que estas modificaciones legales de concretarse un control político de la justicia podrían afectar la certidumbre jurídica e independencia de poderes, elementos claves para la inversión y desarrollo económico. Es de preocupación, sumamente preocupados porque en los estados en donde se aprobó gobernados por morenistas, por ejemplo en el estado de Oaxaca tardaron seis minutos en la discusión de aprobación de la reforma. Yo le aseguro que no alcanzaron a leer ni el título de las cosas y levantaron la mano. Es una pena que los legisladores, tanto federales como estatales, no se tomen su tiempo y el trabajo a lo que tienen que hacer y revisar las iniciativas que afectan el funcionamiento del país. Todos sabemos que esta reforma va a traer el control del sistema judicial por parte del Ejecutivo. Es muy peligroso que todo el poder recaiga en manos de una sola entidad. Ya lo vivimos hace muchos años cuando el PRI era hegemónico y no es conveniente, y menos en personas, la mentalidad de venganza y la mentalidad de dividir el país en lugar de unificarlo con la intención de salir adelante. Ya ve que él ha hecho todas sus mañaneras entre fifís y no sé qué, y entre unos y otros. Total, ha sido afincado una diferencia entre las personas en lugar de ser el líder que unifique el país con la intención de salir adelante. Y ahora nos preocupa mucho que tenga la oportunidad de manejar también el poder judicial con esta reforma que le regalaron de forma al vapor, sin revisar. Primero los diputados federales, luego los senadores, y ahora los congresos de los estados a los que les llegó por correo electrónico sin sustento de nada, fueron y levantaron la mano para aprobar al presidente esta reforma que él está aferrado en tener. Para Zocalomón Clova, Génesis Estrada